¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que fue contra los rusos. Creo, ¿eh? No sabría decirte porque... Su primera, ¿eh? ¡Ah, la primera! La primera de todas. Voy a hacer lo de la peja. Esta que hacía Sobera, que no sé cómo se hace. No tengo ni idea, ¿eh? Me cago en 10. Llegó un poco... No sé, pero es que el otro día salió algo por ahí de un vídeo jugando... ¿Puede ser que salió? Sí. ¿Y jugó contra el ruso? O contra el Inter, pues es. No sé. Yo tengo que meterte ahora en tensión un poco... No sé, no sé. No sabría decirte. Pero me la puedo jugar entre esos dos. A lo mejor no está ni entre esos dos, pero uno de esos dos, yo creo. Pues la que tú quieras. Me busqué el Inter, va. Pues la respuesta es correcta. Vamos, ¿eh? En 2010. Creo que contra unos rusos perdió una... Ah, es verdad, la perdió. La perdió. Y luego la siguiente contra Inter ganó o algo así fue. Vale, pues pasamos a la segunda. De momento, una de una. Tu actual equipo, o sea, es una magna. Llegó a una final de liga que perdió por un parcial de 3-1. ¿Contra qué equipo perdió dicha final? Y los son... A, el Pozo Murcia. B, Inter Movistar. C, Barcelona Lassa. Y D, Caja Segovia. Ya. Yo sé que jugo contra el Pozo, pero creo que fue en seis finales. Creo. Contra el Barça no era, seguro. Así que me quedan dos. Que no me acuerdo, ¿eh? Y mira que ha salido por todos lados ahora. Sí. Lo raro es que la Liga Nacional de Fútbol Sala no vintiese ningún partido de... No, pero en el grupo que tenemos y tal, estás recordándolo siempre. Yo creo que fue contra el Inter. ¿Es la respuesta final? Sí, sí, sí. Da igual. Pues la respuesta es incorrecta. Contra el Pozo Murcia no fue al revés. Que eliminaba al Inter en seis finales. Fue la... Sí, sí. Fue la última... La Liga de Álex. Creo que fue la última que ganó el Pozo Murcia. Se la ganó a... Al revés, ha sido. Bueno, una de dos. Si entras entre los tres más acertados, te la mandamos igual que te lo has ganado. Me ha acertado, pero bueno. Vale. Luego la tercera. Tu compañero Rafa Usín jugó una temporada en el Barça. ¿Con qué dorsal jugó? Hostia. A14, B22, C17 y D9. Con el 22 creo que fue. Correcto. Sí. Iba a ponerte el 10 para haber sido dado un poco por el general. No, porque me acuerdo que yo jugaba en Marfil. Y fue la primera vez que él y yo tuvimos contacto. ¿Contacto? No, sí, sí. Vendido, vendido. Vendido bien. La cuatro. ¿Qué jugador no ha ganado la UEFA Futsal Cup? A. Quique Bonet. B. Ortiz. C. Robiño. Y D. Javi Rodríguez. Quique. Correcto. Porque, bueno, Ortiz la ganó con... Con el 10. Tres ocasiones. Robiño la ganó con Gazprom. Con la 12. Y Javi con Playa. Correcto. Una de un compañero tuyo que si nos ve igual te matas y la fallas. ¿Qué edad tiene ahora mismo Sergio Sierra Sepe? ¡Utira, sepito! A. A. 27. B. 30. C. 29. Y D. 31. Entre 29 y 30. Lo pasa que él es mayor que yo. 30. Y... Bueno, los tendrá que cumplir ahora. Correcto. Tiene 29. Y los cumple ahora. Yo sabía porque él y yo no... Cuando yo subía, él pasaba de categoría. Así que sabía que tenía que tener... Bueno, esto es como el concurso del año, ¿no? Hay que adivinar el año. 30. Es cierto. ¿No? Pero no, que ahí... Ahora mismo tiene 29. Recuerda que tienes dos comodines todavía por si quieres usarlos, ¿vale? Sí, pero bueno. A ese P me la apunto como expectiva. Luego la sexta sería... ¿Cuántas copas de su majestad el rey ha ganado Inter? A. 2. B. 0. C. 1. Y D. 3. Del rey, ¿eh? No de España. Sí, sí. Uf. Yo creo que una. Como uno o dos. Una, creo. Correcto. Y concretamente creo que ante Marfil. Sí, la nuestra. Por eso sabía yo que había ganado una. Una mínimo. 3-0 lo ganaron, sí. Vale. La siguiente. Inter perdió dos finales de la UEFA Futsal Cup ante rivales del mismo país. ¿Qué país era ese? A. Italia. B. Kazajistán. C. Portugal. Y D. Rusia. Portugal. Puede ser, ¿no? Te he dado la respuesta antes, tío. Sí, pero es que no me acuerdo, tío. Que ahora estoy, ahora me ha venido otra vez el ricardeño de Ficas, ¿sabes? Pero no ha perdido contra el... No, contra el Sporting del Iboa, no juez. Esta la anulamos porque me acabo de confundir yo. Me he confundido yo. Ah. Ha perdido tres. Me estás haciendo otro lío. Esta te la doy por buena, sí, sí, sí. Me he confundido yo completamente, madre mía. Bueno, esta te la doy por buena. Porque me ha perdido contra un portugués, que es el Benfica, y dos contra dos rusos. El Dina creo que es, y contra el Gazprom. El Gazprom. Mira, está en el... Y hay que hacer las cosas con tranquilidad. No es todo prisa después del trabajo, me cago en bien. Luego, la octava. ¿De qué equipo proviene el pivot Mancuso firmado por Sota este verano? A. Pésaro. B. Acuasapone. C. Rieti. Y de Palmeiras. ¿El equipo que juega el año pasado? Correcto. Yo creo que era la cuasapone. El Césaro. Césaro. Era uno de esos dos. Era uno de esos dos. Eso sí que lo sabía, era uno de esos dos seguro. Me lo ha jugado a uno de los dos. Ahí, como nos está... Pero bueno, como esta ha jugado en Irán, ha jugado en China, ha jugado... Con dos lados. Pues, ¿sabes? Vale. Quedan dos, ¿vale? Vale. La novena es... Barcelona e Inter empatan a subcampeonatos. ¿Cuántos tiene cada uno? ¿Cinco? ¿Uno? ¿Tres o cuatro? Esto sí que no tengo ni idea. Y voy a llamar y no lo vas a saber tampoco. ¿Puedes llamar? Pues aquí puedes llamar... 50%. Voy a hacer la de 50%. Vale. Pues la de 50% es... Te quedaría la C3 y la D4. ¿C4 o 4? Subcampeonatos, ¿eh? Subcampeonatos de liga. Voy a decir 3. Correcto. De hecho, los únicos tres subcampeonatos los consiguió cenar el Barça contra el Inter, los tres. Y ya la última. ¿En qué temporada se convierte Imanol en entrenador de... O sea, es una magna. En la 2000-2001, en la 99-2000, en la 2002-2003 y en la 2001 o 2002. O sea, 2001-2002. Bien. O sea, vamos a llamar. Venga. No puedo llamar a Imanol, ¿eh? A Imanol no. Ya te dejo a cualquiera de esos. Alguno que me haya cogido el teléfono. No, que si llamo a Rafa me puede mandar a la mierda. A lo mejor este me manda a la mierda también, ¿eh? Vamos a ver. ¿Escucha? Sí. Ahora no lo escucho, ahora. ¿Ahora lo escuchas? Ahora sí, ahora sí. No me lo voy a coger. Este está durmiendo. No, este está durmiendo. Las siestas más cortas. Te dejo llamar a otro. Venga, va. Vamos a llamar a otro. ¿A quién habías llamado por curiosidad? A Palo, a Roberto. Usted tiene que saberlo, ¿bio? ¿Qué pasa, brode? Escúchame una cosa. Estoy aquí haciendo una entrevista con José. Con el José que estuvo nosotros con el Burela, ¿te acuerdas? Un cerro, un cerro. No, necesito una pregunta solo. ¿Vale? ¿En qué año se hizo Imanol entrenador de Chota? Te voy a dar cuatro opciones. Te están escuchando, ¿eh? Te voy a dar cuatro opciones. ¿En 50 años? ¿En 90? A ver, dime la... 2000, 2001. ¿2000, 2001? 99, 2000. ¿99, 2000? 2002, 2003. ¿2002, 2003? 2001, 2002. ¿O 2001, 2002? Yo por eso te llamo, bro. Yo te llevo 20 años. Ya, eso seguro. ¿Hay alguna de más de 20 años? ¿En 99? ¿En 99, 2000? ¿O 2000, 2001? A 21, 20 años. Yo creo que... Mira, entre tú y yo, 19 o 20 años lleva. Yo creo que lleva a 29, que nada, nada. ¿O sea, en el 2000, 2001? Creo que el año de la labor informática, no sé que hay que hacer algo. No sé. ¿Tienes que reposar ya, oye? Sí. He usado la llamada de Comodín, ¿sabes? Y ha sido tú. Dile que no lo cruje, el cabrón, eh. ¿Tú no tienes que ir a que yo? ¿Te sacarlo? Yo... ¿Dónde queda esta? Por contestar. Yo sé que lleva más tiempo que el fútbol, es casi activo, pero yo que sé. Pero... Jodido, jodido, jodido. Es que el Seberry lleva dos años, ¿no? Yo creo que... El Seberry lleva más años de entrenado. Seguro, 100%. Sí, sí, porque coincido con el Seberry se retiro con 23 o 24, ¿sabes? Claro. Pues por ahí, ¿no? ¿29, no? ¿2.000? Yo creo. No, 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 no. Yo creo que no... Yo creo que estaba... ¿Joder? ¿Joder a tú? ¿2001-2001 era? 2000-2001, dices. No, Rafa, tío. ¿99 era? 2001-2002. 2001-2002. Estaba por ahí el tema. Estaba por ahí el tema. Nos lo hemos jugado. Bueno, brother Sí, 20 años Escúchame Son la cosa que no se lo vale 288 90, 2000 y 2010 Claro, oye Un lío que flipa, pero bueno La 2001-2002 Es que Entró en el verano 2001, yo me volví loco Buscándolo porque yo sabía que eran como 20 años también, no me cuadra Busqué en la página de la Liga Nacional, ponía en el 2001 Bueno, pero en el 2001 puede haber sido A principios o finales Es que llevo muchísimos años Y además si lo pones seguido ya Así que No, por eso dije entrenador Porque si no Desde el principio Pues nada, tío, bueno He fallado dos, como mucho Has fallado esta Siempre cuéntamela bien, eh La de Mancuso La de Mancuso, sí, de verdad Y venga Te cuento la de SP bien Son 7 de 10 7 de 10 está Bastante 10 Bien, bien Con los siguientes Es como queda el ranking Y nada, tío Muchísimas gracias por Hacer este video entretenido, tío Para que la peña Bueno Se entretenga un poquillo Es algo diferente El fútbol sala, tío Muchas gracias a ti, tío Esto es bueno Para todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!